Hola, mi nombre es Leslie, soy estudiante de gastronomía de la Universidad Autónoma de Durango. Hoy vamos a cocinar una pierna mechada express, ideal para la cena navideña. Vamos a preparar la mezcla con la que vamos a rellenar nuestra pierna. En un bowl vamos a mezclar el cocino picado, las aceitunas, el vino tinto, abundante sal y pimienta al gusto. Vamos a mechar la pierna con ayuda de un cuchillo, introducimos el tocino y las aceitunas. Vamos a calentar 2 litros de caldo de pollo en una olla a presión sin tapar. Sellaremos la pierna en la plancha o sartén uniformemente con un poco de aceite. Colocaremos nuestra pierna mechada en la olla con el caldo. También vamos a agregar lo que nos sobró de la mezcla, después cerramos la olla y cocemos durante 40 minutos. Para acompañar nuestra pierna vamos a preparar un puré de papa y espárragos. Para el puré vamos a cocer papa con todo y cáscara. Cuando estén cocidas las papas las sacamos y posteriormente las machacamos con cáscara junto con la mantequilla y el queso. Después freiremos el tocino y lo agregamos al puré y seguimos mezclando y sazonamos al gusto. Para los espárragos los freiremos en un poco de mantequilla y salpimentamos al gusto. Para el gravy vamos a separar el consomé que nos quedó de la pierna mechada y lo vamos a ligar con un slurry a fuego lento que es una mezcla de maicena y agua. Y así es como terminamos nuestra pierna mechada express, una opción rica y rápida para nuestra cena navideña. Este fue el recitario donde comer y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!